¡Atención! Compañía, vas extendido, puño cerrado, puño cerrado, de los arriba. Compañía, vas extendido, puño cerrado, de los arriba, 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 de los arriba. Compañía, vas extendido, puño cerrado, de los arriba, 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 de Pueño cerrado, dedos arriba, hombros cruzidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, base extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros cruzidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. ¡Pián al pingüino! Compañía, base extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros cruzidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás. ¡Pián al pingüino! ¡Pián al pingüino! ¡Vengo afuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!